¿Qué te dirías tú de estando aquí? Ahora que me fijo, no recuerdo haberte visto antes. ¿Eres nueva aquí? ¿Cómo tú te llamas? Yo... soy... ¡Ay! ¡Ay! Bien, como eres nueva aquí, no hay remedio. ¡Ey! ¡No pienses que te liberaba fácilmente! La forma de reaccionar demuestra tu carácter verdadero. Así como eres nueva.